Por favor, diga sus nombres y apellidos. Sandra Luis Chueve. Su edad, por favor. 35. Su dirección en Iquitos o en Lima. 32. Su DNI, por favor, lo puede mostrar. Claro que sí. Se me adoró lo anterior. Y ya, me puede dar su número, por favor, decime el número. 0-5-3-9-2-7-9, gracias. Ya, gracias. ¿Usted conoce a la señorita cuya fotografía le entrego en este momento? Sí, la conoce. ¿Cómo se llama y con qué apodo la conocían? Juliana. Acá le decían, con Cari de la U, porque tenía una circunstancia acá. Cari de la U. ¿Desde cuándo la conoce usted? No hace menos ocho años. ¿Sabe usted dónde vive o vivía, señorita? Aquellos tiempos vivía por Pebas, Cuadranquins, no sé la dirección exacta. Ya. Pero sí conozco la casa. ¿Sabe a qué se dedicaba y desde cuándo? Yo sabía de que ella... Recibía llamadas de personas, de varones y que cobraba, ejercía en el mundo de él. Ya. Se prostituía. Bien. Después de esta entrevista, ¿cree usted que me fue llevar a alguno de esos sitios donde llevaba a sus clientes, en fin, para tomar una par de fotografías? No hay problema. ¿Y conoce usted a la señora cuya fotografía le entrego en este momento, por favor? Claro, en la mamá. Bien. ¿Sabe usted dónde vive la señora, la mamá? Bueno, actualmente no sé porque yo también vivo en este momento, pero está ahorita en la ciudad de León. Bien. Después de esta entrevista, ¿podemos ir a la dirección donde antes vivía, por lo menos? Sí. Claro. En la calle Pebas. Sí. ¿Y sabe usted a qué se dedica ahora la señora? No tengo idea, pero creo que en 20 de los libros que sacó de la hija. Bien. Y... ¿Sabe usted cuánto cobraba la hija, no? De acuerdo a la cara de tu cliente, 200, 300. Y la señora también se prostituía? Bueno, cuando le pasó esto a la hija, acá en Quito se habló mucho de este caso. Y la gente comentaba de tan palos de las tibias, de la mamá, también. Y se rompió al señor Fede, o sea, lo cual no tengo pruebas de la mamá. ¿Y el papá? ¿El papá sabía? No tengo idea si el papá sabió o no, pero el papá le estaba exigiendo últimamente, antes de que le hicieran eso a ella, de que quería un carro para que el señor pueda trabajar, no sé, para que necesitaban el carro. Me imagino que si una hija no trabaja, yo no estaba creando que me la compre un carro, ¿no es cierto? Así es. Y la última pregunta, por favor, esto es muy importante para mí, y es la siguiente. ¿Ha declarado usted libremente y por su propia voluntad? Por supuesto, no soy estudiante, no soy estudiante, no soy estudiante, no soy estudiante. Estoy diciendo lo que ella era. Muchas gracias. Buenas tardes, estamos en Iquitos, hoy día 2 de julio del 2012, y por favor, dígame sus nombres y apellidos. Mi nombre es Lina Araujo. Dígame su edad, por favor. De 32 años. ¿Y su dirección acá en Iquitos? José Galo, es 87. Gracias. ¿Tiene un DNI que me pueda mostrar a la cámara, por favor? Y decirme su número, el DNI. 420-669. Gracias. ¿Conoce usted a la señora cuya fotografía, perdón, a la señorita cuya fotografía le entrego en este momento? ¿Cuál es? ¿Sabe cómo se llama y cómo le decían, qué apodo tenía? ¿Cuál es la señora cuya fotografía? Juliana. Le decían, la U. La de la U. Muy bien. ¿Desde cuándo la conoce usted? Hace 8 años, por ahí. Gracias. ¿Sabe usted dónde vivía esta señorita? Sé que vivía con la P. Por aquí. ¿Y sabe a qué se dedicaba? Se dedicaba a la consecución, algo por ahí. Bien. ¿Y sabe dónde, en qué lugares se ejercía Meretricio? Bueno, yo sé que hace los hostales. Conoce usted a la señora que le voy a mostrar esta fotografía, por favor. Ah, sí, esa es la mamá. Es la mamá. ¿Sabe usted dónde vive la mamá? En este momento ahorita no sabemos dónde vivimos, no sabemos nada. Ya. Bien. ¿Y tampoco sabe a qué se dedica actualmente la señora? No. ¿Y sabe usted si la mamá sabía que su hija se prostituía? Sí. ¿Sabe cuánto cobraba la hija? Bueno, eso de que cobraba, no, 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 no. Prostituía. Prostituía. ¿Y usted más o menos desde qué año se dedicaba ella a la prostitución, la Juliana? Más o menos desde qué época, en qué año, más o menos. Desde qué año, bueno. Bueno, tenía ella 16, 17 años. Sí, 16, 17 años, así, desde esa edad. Sí, de jovencita. De jovencita. ¿Y sabe usted cuánto cobraba? ¿Alguna vez se escuchó? ¿Tiene referencia cuánto cobraba? Algo, entre 100, 400, sí, pero... Bien. ¿Y la mamá también se prostituía? Bueno, decían que de tal palota la silla. Bien. ¿El papá sabía? Sí, el papá también sabía. ¿Sabía? Bien. Y la última pregunta es que si usted ha declarado libre, voluntariamente. Sí, voluntariamente. Sí. Muchas gracias. Estamos en la ciudad de Iquitos, hoy día 2 de julio del año 2012. Por favor, diga sus nombres y apellidos. Edna Flores Marín. ¿Su apellido materno cuál es? Flores Marín. Por favor, diga su edad. 21. ¿Y su dirección acá de Iquitos? José Álvarez 823. ¿Tiene un DNI porque me puede mostrar a la cámara? ¿Me puede dar el número, por favor? 42 13 483. Gracias. ¿Conoce usted a la señorita cuya fotografía le entrego en este momento, por favor? Sí. ¿Sabe cómo se llama y con qué apodo la conocían? Bueno, se llama Juliana y sabía que le decían la nariz de la U. ¿Y por qué le decían esa nariz de la U? Porque tenía la nariz así pequeñita, con una narita así. ¿Y desde cuándo la conoce usted? Yo la conoce más o menos hace ocho años, la conocí, a uno mucho, pero sí, sí, le decían. Ya. ¿Y sabe a qué se dedicaba? Tenía entendido que se dedicaba a, bueno, andaba como hombre, salía esto y cobraba sus servicios y todo eso. Bien. ¿Y usted conoce a esta señora cuya fotografía le entrego? Debe entender que es la mamá. ¿La mamá? Sí. ¿Sabe dónde vive la mamá con la hija? En P. Vascual, 15. Bien. ¿Y sabe usted a qué se dedica la mamá actualmente o a qué se dedicaba en esa época? ¿También se prostituía? De la mamá no sé. La verdad es que no sé a qué se dedicaba la mamá, no sé qué hace, pero sí sé que se... ¿Y el papá también sabía que se prostituía la hija? No tengo, no tengo emocionada. ¿Y más o menos desde qué año se prostituía Juliana? ¿De qué edad más o menos? ¿Muy joven? Muy joven. ¿15, 16? Muy joven, 17, sí, más o menos, 17. ¿Pero sí sabía el papá y la mamá, sabían a qué se dedicaba ella? La mamá, yo sé que la mamá, pero el papá no tengo entendido, sí, se sabía, porque a qué se dedicaba a su hijo. Bien. ¿Y tiene usted una idea de cuánto cobraba la chica esta por servicios sexuales? Tiene una idea de que cobraba más o menos 100, 150, 200 personas, sí, para eso sabía. Bien. ¿Y usted te ha declarado ahora libremente y por su propia voluntad? Claro. Sí. Muchas gracias. Hoy día es 3 de julio del año 2012. Estamos en Iquitos, en la calle Pebas. ¿Qué número es esta casa, por favor? 1621. 1621. Entonces, por favor, dígame sus nombres y apellidos. Celestino Hanakiri Huaycamo. ¿Su DNI número? 05223771. Ah, ¿desde cuándo está viviendo usted acá? Desde el año 98. 98. Y dígame, ¿usted trabaja? Sí, trabajo. ¿En qué empresa trabaja? Una empresa, Corporación Petrolera, aquí la tengo. Ajá. ¿Y me puede mostrar su boleta de pago, por favor? Aquí tengo un boleto. ¿Cuánto es lo que gana usted semanalmente? ¿O cuánto le pagan? ¿Quiénal, mensual? ¿Cuánto es lo que está pagando semanal? 600. 698 dólares. ¿Y esto le alcanza a usted para cubrir los gastos de sus hijos? No me alcanza. Muy bien. Y dígame, ¿usted conoció a la señorita o a la señora Yuli García Paredes? A la mamá. ¿Sí? Sí, le conozco a la vecina. ¿Era su vecina? Sí, vecina. ¿Y a su hija, Juliana? También le conozco. ¿Y usted se acuerda cómo le decían cuál era su apodo de Juliana, no? No, no, no. ¿No se acuerda eso? Bueno. ¿Y usted sabe qué es lo que le pasó a Juliana? No, por la televisión. ¿Por la televisión? Por la televisión. ¿Se enteró usted que la habían matado? Que nada más, visto por la televisión que la habían matado. Y usted, que era su vecino acá, ¿qué es lo que veía que le parecía algo irregular o anormal? Normal le veía, normal. Sí, pero usted no veía venir a autos lujosos. A autos, a autos. A autos venían. Sus amigos que llegaban ahí con él. ¿Y trabajaba la mamá, el papá, la chica? ¿De qué vivían? No, te podía decir algo porque yo veía que salían, entraban, salían, venían. Entonces trabajaban o no trabajaban. ¿Viajaban? Viajaban a Lima, venían, se iban, venían. Y hasta ahorita la mamá sí que se va, viene, va, viene. ¿La mamá va, viene, va, viene de Lima? Sí, viene a su casita. Pero hace 12 días que estaba acá. ¿Hace 12 días que estaba acá? Sí. Bueno, en medio de junio ha venido dos veces. ¿Dos veces ha venido en medio de junio? Claro. ¿Ella sola o con...? La... con su hijita. ¿Con su hijita? ¿Solamente con la hijita? Con una hijita, no. ¿Y el esposo? No, no, no. El esposo era padrastro de Juliana, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, Juliana era hija de otro... Sí, era. ...anterior compromiso. Y Juliana era la que venían a buscarla en... A ella, casualmente. La venían a buscar en carros pitucos... Sí, sí. ¿A toda hora, en el día y la noche solamente? En el día y en la noche, cualquier rato del día y en la noche. ¿Venían a buscar acá a la casa? Sí. Salían con ellos. Venían, salían, venían. O sea, que la mamá y el papá sabían que ella salía con esa gente en esos carros. Sí, pidiendo permiso a su papá, a su mamá. Claro. Y ya después ustedes se enteró de que la habían matado en Lima por... Ya por la televisión, como habíamos visto reportajes así en la noche. Claro. Le hemos visto pues a mamá de Juli que... Claro. Que está ahí, que su hija que la muerde. Sí. Que le han puesto en un cilindro. En un cilindro, sí. Sí, sí, eso era todo acá. De ahí vino ella ya al... En diciembre ya viene a hacer, creo, su melada acá. Su melada. Ah. Y así viene a hacer su melada acá. Por ejemplo, este año viene a venir a hacer su melada. Ya. Sí. Pero vienen constantemente. Constantemente vienen. Hace 12 días que vino, me dijo usted. Sí, en mes, cuando vuelvo a decir, pues en junio, a venir dos veces a venir. Dos veces. Una vez en mayo, una vez en junio. Dos veces en junio y una vez en mayo. Después a venir en diciembre. En ese día va a llegar nueve meses. Ah, sí? Sí, va a llegar en ese día. Ya, y... Mi señora es la encargada de su casa que tiene aquí, los inquilinos, los que tiene el cliente especial de acá. Ah, su señora es la encargada de... Sí, mi señora es la encargada. De cobrar los inquilinos que tiene ahí. Sí, sí. Pero la señora Yuli se aloja en el segundo piso de esa casa. En el segundo piso. Ya. Y su señora, la señora usted es la que le entrega la renta, lo que cobra. No, no. ¿No? Ellos depositan al banco. Ah. Los inquilinos. Depositan al banco. Sí, sí. Ya. ¿Y cuánto pagan por esos cuartitos? 180 soles. ¿80 soles? 180. ¿180 soles? Ya, bueno. Algo es algo, ¿no? Claro. Pero tampoco da para ir y venir acá a Lima en avión. Así es. ¿No? Bueno, don Celestino, le agradezco mucho su colaboración. Muy amable. Yo sé que usted ha declarado libremente, ¿no es cierto? Sin coacción, sin ninguna presión, nada. Simplemente ha declarado usted la verdad de lo que ha visto como vecino de tantos años que tiene que esté viviendo acá. Sí. Bueno, le agradezco muchísimo, ¿eh? Gracias. Gracias. Esta es una grabación de la casa donde vivía Juliana Villacorta García, la meretriz clandestina muerta, asesinada por Randy Gómez Nieto allá en Lima. Y como vemos allá al fondo, ahora voy a hacer una toma, hay unos cuartos que es donde me dice el vecino Celestino que se aloja Juli García Paredes cuando viene constantemente acá a Iquitos. Es un segundo piso que está en la parte posterior de esta fachada, que queda en la calle Pebas. Entonces, voy a acercarme para tomar el número de la casa. ¿Y esas motos? De los inquilinos. Señora, es 1620, ¿no es cierto? A ver, entonces esta es una puerta, un cuarto. Esta es la puerta del centro, otro cuarto, ¿no es cierto? Y esta es la puerta del lado izquierdo, otro cuarto. Acá está el medidor. El medidor, me voy a acercar para tomar el número. Este es el medidor de la corriente eléctrica. Y ahora me voy a alejar para hacer otra toma de otro medidor de la corriente eléctrica. Tienen acá dos medidores. Dos medidores. Este es otro. Y este es el número, como decía, de la casa en Pebas 1620. En cuya parte posterior, superior, de un segundo piso hay unos cuartos donde se aloja la señora Yuli García Paredes, que viene constantemente, con mucha frecuencia, a este inmueble. Esta es la piscina de uno de los locales, donde venía, según las amistades de Juliana, venía con sus clientes. Vamos a entrar ahorita con la amistad ahora a una habitación. Esta es la habitación 20, ¿no? ¿Tienes el canche de fulbito? Sí, también tiene. Canche de fulbito, piscina, ¿qué más tienes? Sí. ¿Esta es la piscina? ¿Ya? Auditorio, comedor. Auditorio, comedor. ¿La 24 horas, el comedor, la 24 horas, no? ¿Vienes del señor Salazar? No, ya no es el señor Salazar. Sí, es el nuevo dueño. Señor César Ulises. ¿Su apellido? Campos, así. Ay, ya. Porque hace años dos era de Salazar. Ya. De su esposa Lucy, que era... Ajá. Bueno, entonces para... Porque varios de los que van a venir van a querer estar por horas, ¿te das cuenta? Claro. Son chicas que tienen pareja. ¿Qué señor? ¿Van a querer estar por horas? Claro, también pues. O sea, aparte del grupo, entonces por eso queríamos saber los diferentes precios. Siempre nada más que por un par de horas, le ponen 25 soles de consumo. Siempre no tanto, pues, ahí ponen la condicionada. Sí, la legal. Muy bien. Listo. Oye, igualito vamos a regresar. Después nosotros vamos a venir. Estamos con prisa. Me gana el tiempo. Vamos, vamos. El hospedaje turístico Fantasía Amazonia que queda en Los Claveles. ¿Qué cuadra es, señor? Segunda cuadra, amigo. Segunda cuadra de Los Claveles. ¿En qué distrito, señor? San Juan Bautista. San Juan Bautista. Ustedes son muy cariñosos.